Ojo cuidado Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Castelcrasers, episodio 4 Continuamos justo, justo, justo Donde lo dejamos en el anterior episodio Que matamos al dragón y ahora hay que Finalizar con No, eh, dispares de ahí, eh, tampoco es que me molesten Hola Dios, como huido las bombas Son lo peor Y las ¿Qué pasa con Pablo? No sé, me he muerto Y me he quedado ahí ¿Cómo te has muerto? Pues porque tenía 4 Encima Ahí ya estás Mola porque te has muerto y te ha Sacado de la pantalla Ya no eres importante siquiera Lo verás Ostras, tomo ya Madre mía, pobrecillo, dejadlo ya, no No, eh, lo peor es que si no toca el suelo no muere, vale ahora Uuh Madre mía, ha sido muy épico eso, eh ¡Ostras! Pero escúchame, ¿has visto lo que quita ese pavo? Sí, yo sí que lo he visto Quita 60 por toque ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que no! ¡Que no! Pablo, 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 tienes que encárgate tú de él, ¿eh? Sí, pero ahora no puedo ¡Ay, Dios! Pero has visto todo lo que le he quitado, ¿no? En un momento Sí, sí José, me elimina a esos otros dos, yo distraigo a este Pero podéis revivirme ¡Ya! ¡Eso quiero hacer! ¿Puedes? Gracias, Ángel, porque Josema no... ¡Es que este pavo! ¡Escúchame! ¡La madre que me trajo! ¡Ay! 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 ¡Pero escúchame! ¡Que no puedo con él! ¡Pablo, revive a Josema! Bueno ¡Ay! ¡Es que me he equivocado al lado! ¡Es que te toca y te mata! ¡Dios! ¡Una moneda! Y la... y la mascotita ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Qué hace esta mascota? No sé, a lo mejor no sé lo que hace Te lo dirá Luego vamos a la esta mascota ¿Puedes revivir a alguien? ¡Hala! Este revive un montonazo si le das justo a tiempo Y mirad mi vida, por favor Vale Eh, sí El boss te va a destrozar, Pablo Tú sobre todo intenta esquivar cosas, ¿vale? ¡Ay! ¡Uy, vos! Podéis usar... Recordad del escudo, ¿eh? Sí, es lo único que estoy haciendo Creo que es lo único que voy a hacer Pablo, esto lo puedes reestrasar tú con magia ¡La mano, quitad! ¡Cuidado con la mano! Bueno, he subido de nivel y he roto uno Y no me ha matado Es que he subido de nivel Teste da toda la vida Justo, ¿eh? Sí, sí ¡Al centro, al centro, al centro! Vale No me ha acordado lo que hacía al centro ¡Me cago en la mano! ¡Ojo! Lo destruyo esto en nada, ¿eh? Vale, igual Sí, el problema es la mano ¡Ojo! Cuando se carga hay que saltar Lo peor en la mano, desde luego Y esto, esto también hay que romperlo Yo os protejo, yo os protejo Pablo, yo te protejo ¡No te quiero sin manas! ¡Buah, qué máquina, ¿no? ¡Ayuda! ¡Leí! ¡Joder! Vale, escuchad Pablo, tú échale magia Ya, tío, ya puedo tirar para atrás Con la flecha Ya, yo con la magia también Pues eso Madre mía, mi vida Spamear la magia ¡Ostras! Pues eso no se puede bloquear Pablo ¡No! ¡Josema, que estás vivo! No, no le pegues físico No, no, no le pegues físico ¡Josema, que te tira! Tanto que me echa la pantalla Cuando muero, pero... Vale, podemos pegar también Mientras no toques el suelo Mientras te pegues a distancia No pasa nada No pasa nada, por favor ¡Josema, por favor! ¡Cago en la mano! Vale, creo que la mano está rota, ¿eh? ¡No! Vale, la mano está muerta Gracias Ojo, que esto no se puede ¡Cuidado, cuidado! Es que yo no le puedo dar Porque mi magia es una mierda, ¿no? Si ni siquiera se usa la ¿Cómo se usaba? ¡Ahora sí! Mi magia Es que, en teoría, el de hielo Es el mejor mago, ¿eh? Es que no tira Tira muy flojo Porque no la tiene subida, ni nada Claro, claro No, pero es que ni siquiera tiene rango O sea, que es tontería Y... Vaya, por Dios Vale, en cuanto baje está muerta Casi ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ostras! Me ha dado para el pelo A ver, ya está ¡Hacío yo! ¡Hacío yo! ¡Hacío yo! ¡Hacío yo! ¡Hacío yo! ¡Hacío yo! ¿Le podemos reventar la boca a ese, no? Eh... Creo que no ¿Pero a esa chiquilla le queda cara o algo? Buena pregunta Creo que no le podemos reventar, no lo sé ¿Qué no? Madre mía Un poco Ah, pues sí No me acordaba El rey de hielo El rey de hielo ¿Y Gunter? ¡Oh! Ya está ¿Para qué? Eh... ¿Te acuerdas que el barco necesitábamos tres objetos para pasar? No Pero vale Pues eso Necesitábamos tres objetos para... Para cruzar el mar Súbete algo a la vida El resto lo que quieras ¿La vida cuál es? Es la defensa, el escudo Ah Yo lo subí a nivel Qué triste Qué triste Bueno ¡Uf! ¡Ostras! Pedazo de magia Dejadme que la pruebe, ¿vale? Vale, puedes probarla ahora ¡Prubala! Pero cuesta la magia O sea, puesta la magia Ah No ¿Cómo era? ¿X, X, Y? X, 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 Y Pero no saltes O sea, ¿por qué saltas? La... La X Ah, que nos vamos Ah, sí, tal cual Yo quería ir a... ¡Ajá! ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¡Ojo! Espera, no, no Que hay comida No la rompáis aún Si no la necesitáis Un, dos, tres Un, dos Pablo, ya practicarás tu magia Cuando lleguemos ¡Al abordaje! No, nos van a abordar ellos Es diferente ¡Mirani! ¡Son ninjas! ¡Son ninjas piratas! Son emisarios de oriente Pablo ¡Deja de practicar tu magia! No Por el amor de Dios Pega con magias normales Que conozcas ¡Que te han timado! ¡Que no tienes magia! Nadie mía Vale, la I Es que en mi mando son distintos Entonces no ¿Por qué? No tengo X y... ¿Qué es? ¿De play? No Es una con... Tiene uno, dos, tres, cuatro Ah Pues no sé A ver La X es la de la izquierda Y la I es la de arriba Claro Lo que estoy haciendo Pues no sé Un, dos, tres Pero no pone que aprite el de magia Entonces Es que la magia siempre es apretando el de magia ¡Ostras! ¿Habéis visto lo que pasa cuando se mueren? No Ah, sí El tronco ¿Que se convierten en un tronco? ¡Geeeeeer! ¿Es eso? ¿El qué? No ¡Uy! La magia, Pablo Magia de... ¡No estás haciendo un cagarro, Pablo! No sé Tienes algún problema ¡Geeeeeer! ¡Venga, vale, va! ¡Ya practicarás tu magia cuando lleguemos! No, tiro ya Como me necesitabais, eh Así oponerme y se han muerto ¡Ya se ha hundido! ¡Carapa, vuestra puta casa! Se ha hundido el otro barco ¿Qué me ha dado? XXY, eso no hace nada Me han timado XXY, no hace nada ¡Oh! ¡Una pala! ¿A qué? Porque yo no tengo pala No hace esto Porque yo no tengo pala ¡No me ha tocado pala! Ahí está Para acabar en sitios así Excepto ¡Gracias! ¿Pero qué tiene que tener el sitio? ¿O random? Como una X Yo no veo Ah, aquí Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Será puto? ¿Es mejor o peor el sable? No lo sé ¿Cómo lo miro? Más uno de fuerza Más tres de defensa Te da mucha vida Más dos Pues ya está ¡Ostras! ¡No! A ver el mago A ver el niño mago Ángel ¿Es esa? No Esa ya tenía Deja el mago por ahí suelto ¿Qué haces excavando? Que el bicho no sale más Gracias La mía mueren instantáneamente Pero creo que como te peguen La has cagao Llámame loco ¿Puede ser? No sé José me deja que te peguen José me deja que te peguen ¡Claro! ¡Eso! ¡Y el conejillo de India! ¡Eres la oveja herida! Déjale, déjale, déjale que le pegue Este es José me más corre Tampoco hace tanto Tampoco hace tanto, ¿sabes? ¡Ostras! ¡No hace nada! ¡Ve enemigo de mierda! ¿Seráis? Perfecto para que yo suba de experiencia Sí, porque no hacen nada ¡Eh! Que hay que pasar de esta gente Que hay que avanzar ¡Uh! Que sale, que sale, que sale De ahí, sale un bicho ¡Míralo! Has hecho la mía Estamos como muy fuertes Para esta zona, ¿eh? Pero no, ¿qué sale la magia? De verdad Ha sido a gusto Escavar cosas de la tierra ¡Ostras! ¡Míralo! ¡No! Os lo habéis comido ¿Me pongo el sanguí? No, no, no creo que haga falta ¡Ahora! ¡Ay! ¡Que vuela! ¡Eh! ¡Ay, yo que vuela! A la capola, ¿eh? Hombre Un poco duro, ¿no? ¡Mira! ¿Habéis visto lo que hace Cuando se muere? Sí No me sale La magia ¡Qué mierda! Luego le echas un vistazo ¡Eh! ¡Qué jodan! ¡Eh! ¡Qué jodan! Es que a estos no les quitas No les puedes tumbar tanto O sea que No les haces tanto combo ¡Ostras! ¡Uf! Hay que avanzar, ¿eh? Yo creo Que no hay que matarlos a todos Hay que avanzar Que hay un hoyo aquí Que quiero abrir ¡Pasa del hoyo! ¡NOTA! ¡Hijo de puta! ¿Qué era? ¿Qué era? Una bota que no servía para nada Vaya ¡Ay! ¡Eso ha rendido! Sí Que cuando se muere Se rinde Oye Pues aquí hay Ahora ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo! Ha sido a gusto ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡Fuerta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quítate del medio! ¡Flaja este mal! ¡No! ¡No me ayudéis, eh! ¡No me ayudéis! ¡Venga, vamos! ¡Desde luego! ¡Sois más aprovechados! Oye Voy a dejar de cavar aquí Porque nos van a matar Ahora voy, José ¡Ya! Es que una vez te da uno Ya no te dejan levantarte Agarra ahí, agarra ahí, agarra ahí, Pablo Vaya, por Dios Estamos muertos, lo sabéis, ¿no? Sí, lo mismo hemos muerto ya Bueno Bueno No pasa nada Ahora volvemos con más fuerza ¿Cómo es mi magia? Yo tengo la bota y vosotros no Venga, ánimo ¿Verdad? ¿Qué bota? Desde luego Desde luego ¿Dais un asco? Vale, no, 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 no Eh, lo que vosotros queráis Ah, es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo A mí no me convence Tanto Ahora sí que quiere el Que ahora sí que quiere Da igual O sea, que no lo consiga Yo seguiré desenterrando Es que yo no necesito dinero, vosotros sí En realidad tenemos el mismo No sé Hay que volver, hay que volver Matarlo con magia, porfa Vaya por Dios Tengo una manía que me coja la mierda esa Ay, mira la cala caído Mira chicos Así, así Gracias Vale, ese está, nos morimos Es que no hemos comprado pociones, es el problema también Que venimos sin pociones Si nos vuelven a matar, vamos a por pociones Voy a pegarles yo en vez de intentar probar la magia todo el rato y ya está, ¿vale? Sí, por favor Gracias No, pero deberías aprender cómo funciona, ¿eh? Ya, es que Ponía 3X y la Y Pero 1, 2, 3 A mí me han dado una que era 2X y Y y no he hecho nada ¡Míralo! ¡Sí! Mira, mira, mira X, X, Y X, X, Y Voy a disparar, cabrones Es que no me dejan levantarme Cuando me levanto viene otro O sea, intentar saltar Madre mía Me gusta para que pide la pantalla otra vez ¿Dónde está? ¿Cómo se llama va el anime aquel de Marte? Terraformers Sí Está bien la segunda season de Terraformers, ¿eh? Chao Sí, no, que lo ha cogido Pablo No, 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 que me come Qué perro el cosmo Pero que yo solo no puedo contra este tío Que tiene que matar a los ataques a distancia Venga, vale Mira, yo puedo Madre mía Madre mía Pero escúchame Más tontos Mata Y dadle prioridad a los bichos estos Que cuando se meten bajo tierra es un asco Nada Josema Si saltas y le das a la X Y mantienes de muchas veces Te quedas en el aire Intenta estar en el aire el más tiempo posible Madre mía, de verdad Qué asco los bichos esos ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me cago en su perra madre! Te he revivido, ¿no? Sí Gracias Dios Madre mía, mi ira ¡Como me robéis esto! Venga ¡Pero la bota pa' qué vale! Es un objeto de estos Que salen ¿Ah, sí? Cuando subamos de nivel, míralo ¿Pero pa' qué vale? No sé Es de estos de coleccionables ¿What? Porque la bota es un... Como la búscula, el telescopio y todo eso ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con la bota? No sé ¿Qué vas a hacer con el telescopio? Yo creo que es parte del humor de este juego Pues haré uno con mi forma de bota Como la espinja esta de la paloma Este juego entiende bien del humor Ahí va Chicos, es vuestra oportunidad de revivirme De de redimiros Por las veces que os he revivido Que no le des al corazón ¡Dale muchas veces! Lo he conseguido, ¿vale? Quiero que prime eso Sí, vale Pues toma Vamos, pa' ti Porque no sale magia Porque el rey te ha mentido No tienes magia Venga, va Inténtala Eso estoy haciendo Es que no sale Uno Dos Tres Es que a lo mejor Tú tienes la X y la Y En diferentes sitios No, lo he probado Con ascominaciones ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mirad qué licho! Dios, da mucho asco Pero lo quiero Porque es mío Voy a dejar ahí a mi A mi murciélaguito ¡Pablo! ¿Pablo? No sale ¿Pablo? No sale ¡Ay, no! Vaya No, oye, oye Aprovecha Vaya De poco te ha servido, amigo ¿Quién tira bombas? Eh, sabéis que no voy a poder, ¿verdad? O sea No ¿Qué saque yo del fondo? ¿Era una nave espacial? No sé Nos está atacando algo Con bombas y con mierda No es por meter presión Pablo, pero sal de ahí Da la vuelta Da la vuelta Bueno, en fin Lo estoy intentando No, ya, ya Tranquilo, ya Vale Vamos a comprar pociones Antes de nada, ¿vale? Eh... No, no es aquí Ahí Ahí, ¿no? No, en el herrero, ¿no? Bueno, en el herrero también Sí, en el herrero Vale Ah, no Esta no es la tienda Aquí te dice todas las armas que hay Por la que la puedes cambiar Mira, Pablo ¿Tú puedes ver esta? No, no la tengo Ah, vale Es que es todas las que consigues A lo largo de todo el... De todo el juego Es todas las que hay Pero en otras partidas También se te añaden Vale, vámonos No hay ninguna que tenga más fuerza que la mía ¿El machete cuánto tenía? Esta tiene más dos y menos... En realidad debería cogerme... Me voy a coger el machete Más uno y más tres tiene este Ah, no puedo Yo no puedo coger el machete Bueno, ahora cuando empecemos la partida lo cojo Porque estará en el mismo sitio de siempre Bueno, va, chicos Vamos Vámonos Pablo Y mirándolas, ¿vale? Mierda, me he cogido esa y no quería cogerme esa ¿Te la puedes cambiar? Vale Madre mía Madre mía Madre mía el niño magias Si ya la tienes en la mano Ya, pues estoy mirando otras Ay, de verdad Si no puedes cogerlas, creo, ¿no? No, solo puedes cogerlas que hayas visto tú en esta partida Bueno, en esta o en otra Vale, esta aquí, creo O aquí es la mascota Aquí es la mascota A ver qué hace esta A ver Grifly te ayuda a subir el nivel más rápido ¡Que hablas! ¡Qué cabrón! ¿Cuál es? Esta, la jirafa No hace nada, pero subes el nivel más rápido ¿Qué hace tu pájaro, Pablo? ¿Qué hace el pájaro todo ese de mierda? No lo sé, quiero averiguarlo, pero es que si no... Vení Objetos secretos Mierda ¿Cuál es más había? Oye, podéis venir Por fin Pero si no hay árboles Esa literalmente caga a oro Ay, no, yo no quiero el... Pero para la ballena te hacía falta algo Y esto es que creo que cuando tienes todas las mascotas se abre ahí Esto no sé lo que hay ¿Habéis visto el gato que hay ahí arriba? Ah, sí También debe ser una mascota ¡Que no se puede abrir, Josema! Míralo Yo me quedo con la jirafa, así que subo el nivel más rápido Eh, que es mejor el carrero ¡Anda! A mí sí que me quiere la ballena La ballena es caga a oro Pero no la quiero Me dio Eh, vas más rápido en el agua Eso es una tontería Cógete los del carnero Que el carnero al menos los tira al suelo Por eso digo que a mí me gusta más murciar algo, pero bueno ¿Murciar algo qué hace? Los... Tiene así como comidos durante un momento Pablo ¡Pablo! No existe esa magia Me quiero meterme ¡Ahí va! ¡No! ¡Que tira mi mascota! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero papelería sin querer! ¡Arquilla no la tiene! ¡Ojalá no la tenga! ¡No! Lo siento, chicos Eh, pero entonces este tío no te vendía nada No, no era este Pues nada, vamos a la tienda ¿Te acuerdas de dónde es? Sí, ya tienes esta Tienda de los ladrones O sea, todas las tiendas tienen... Tienen para esto ¡Uy, bombas! ¡Pero yo quiero sabuches! No sé quién las está comprando Pero yo no Ahora ¡Dios! Sandwiches puedes comprar Pero es un poco de tontería Ya ¡Vámonos! Venga, ahora sí que nos pasamos a los bichos, chicos ¡Ánimo, venga! No estaría yo tan seguro, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora nos los pasamos Vaya que no ¡Madre mía! La puta magia de mierda De verdad, está súper frustrado Me lo veo hoy toda la noche jugando 20 veces a... Pues sí Pero aquí estaba el arma, ¿no? Espera, que este arma va a pasar a mí ¡Pero que este es mi arma! Ahora Esta me da un poco menos de ataque Le voy yo todo el daño y le pagueis el último golpe ¡Ay, Dios! Ahora ¡Oye, yo quiero la bota! ¡Que no la tengo aún! ¡No! ¡Toma la bota, Ángel! ¡No! ¡Me he tomado una poción! ¡Me cago en la mierda! ¡Vale, ahora! ¡Muere! Si me voy yo de aquí ¡No, verdad! ¡Maldito veracruz! ¡Vaya por Dios! ¡En mitad de la animación! ¡Sería injusto! ¡Me ha activito! ¡Se ha romper! ¡Por desenterrar! ¡Se va a romper la pústula! ¿La qué? La pústula Yo es que no estoy muy puesto ahora mismo en anatomía de insectos ¡Mira, me traes frutitas! Ah, pero te la trae a pesar de que no estemos en un bosque Sí, me ha traído una manzana de un cactus ¡De un cactus! ¡Sí! ¡Hombre, no sé yo! No estoy yo muy puesto en hermología, pero... Yo creo que no Pero bueno ¡Ahí ahí! ¡Juntadlos! ¡Juntadlos! ¡Madre mía! ¡Los hemos reventado! ¡Muy bien hecho, Pablo! ¡Están todos juntitos! Siempre os lo digo Cuando estén juntos No me los separéis ¡Ay! Siempre se tiene que comer a alguien Para que al resto le peguemos Tiene que haber un sacrificado Pablo, ¿se lo ha subido un nivel en esta partida? Lo creo que he bloqueado Eh, sí A ver, que yo también Pero yo he subido O sea, no sé Pobre Pablo Necesito la jirafa esa Eh, estaba por aquí, eh Está en un hoyo Pues si ahora me la dejáis, vale Pero solo el que la desentierra la consigue Pues dejadme desenterrar todo ¡Claro! Sema, que tú no estás necesitado de nivel Tú eres un pseudo-tanque de distancia muy raro ¿Puedes traerme fruta? Gracias ¿Cómo lo has llamado? Buo Buo Ha entendido Buo La mía se llama retrasada ¿Habéis visto la lengua? O sea, pensaba que estaba poniendo cara a Grumpy Pero no, eso es el morrete O sea, la boca está, no se ve La boca está abajo Mierda Gracias, escorpión Pablo, ¿puedes esperarte a desenterrar cuando estén muertos? No Es que si no, Cosema me lo quitas Cosema, no se lo quites Vale ¿Vais a dudar que no? Ala Oh, vaya Mierda Cuidado Que vienen los templarios ¿Qué templarios? Son sarracenos Nosotros seríamos los templarios ¿Sabéis lo que es un templario? Es que me estaba poniendo en su voz Ah, ya, claro Pablo, puede ser que sea aquí, ¿eh? Puede ser que sea esa Toma, Pati Gracias Hostia, pues yo quiero otra Pues... No Me dejo matar y nos morimos todos, ¿eh? Te reviviremos todos Bueno, no te revivimos y ya está Ya subió de nivel ¿Quién nos está disparando, en realidad? ¿Las pirámides? Hay una nave ¿No ves la pirámide, esta? ¿La pirámide dispara cosas? La punta de la pirámide ha salido disparada Míralo ¿Lo ves? No, no Están pasando demasiadas cosas Para que yo mire el fondo del mapa O sea, nos moramos y tengamos que volver a repetir el nivel Ojalá te HD le da el server No te fastidia Ojalá se te caiga Yo quiero mi jirafa Pero que no es tan buena Que solo me renta a mí, en verdad En verdad, sí O sea, a Pablo le renta Yo me la he puesto bocín Yo qué sé De hecho, si no Si no fuese por eso No me la habría O sea, si no fuese bajo nivel Me habría cogido al búho Porque un juego renta bastante O sea, no, cógete el búho Iba por la moneda ¿El búho o el muñón este? El muñón Lo que quieras Nada igual Eso era lo que nos estaba disparando Ojo Muy bien Muy bien Anda, claro Porque construyeron las pirámides los aliens Ah, ostras Pues no había caído Es verdad Madre mía, el humor El humor Escapadita de mozada, ¿no? Toma Toma De un golpe Ojo con la piedra Madre mía Madre mía La magia Cómo le baja Es verdad Porque la construyeron los aliens Oye, pues no se me había ocurrido Y así es Como las pirámides dejaron de construirse Otro Ah, pero no es un boss No es un boss Es un mini boss Con razón tenía una boca vida Que le bajo enseguida, mira Si le hago la magia continua Pero llegas a la magia continua Sí, cuando baja Que vuelve Que vuelve Joder Mira, ahora No Ahí Toma Esa es una mierda Los alienígenas estos Oye Gracias De nada Ah, vale Esto tinta mal Oigo Y así es como Pisa Forlind Sky ¿Eh? No digo nada Ah Venga Hasta luego Lucas No, no, no No, no Que yo no quiero sonda Bueno, lo dejamos por aquí Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Ahora Ahora